Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer ajustes de aplicaciones en Cubot Note 7. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes. Ahora más abajo hay que abrir la pestaña Sistema, es la última. Aquí pulsamos Avanzado y ahora pulsamos Opciones de Recuperación y aquí pulsamos Recuperar Ajustes de Aplicaciones, la tercera opción, aquí confirmamos, esperamos un poquito y ya está, los ajustes ya están restablecidos. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.